La Bahía de Cádiz La Bahía de Cádiz La Bahía de Cádiz Hasta avanzado el siglo XVIII se sucedieron por todo el perímetro urbano numerosas y complejas obras dirigidas por los técnicos más prestigiosos. El Frente de Tierra, único camino de entrada a la ciudad, contó con el conjunto defensivo de mayor complejidad. A la vez que esto sucedía, se vivió un extraordinario proceso de recuperación económica y en pocos años, el puerto llegó a centrar casi toda la actividad del comercio colonial, que por entonces tenía como sede oficial Sevilla. En 1717, la situación culminó con el traslado desde la capital hispalense de la Casa de Contratación y Consulado de Indias. La actividad comercial atrajo a comerciantes de procedencia diversa que construyeron casas donde se aunaban espacios destinados a almacenes, oficinas y residencia familiar. La Casa de las Cadenas, construida a finales del siglo XVII, tiene gran portada barroca de mármoles importados de Italia. El luminoso patio, con arcos sostenidos por columnas, también de mármol, organiza las dependencias interiores. Una amplia escalera cubierta por bóveda ovalada, profusamente ornamentada, comunica las distintas alturas del edificio. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, se consolida un tipo de portada de concepción más plana, enmarcada por pilastras, con molduras de curvadas formas y otros elementos decorativos, del que proliferan numerosas versiones en piedra o mármol. En la Casa de los Marqueses de Recaño, observamos que los edificios mantienen la distribución característica de la centuria anterior, centrados en torno a patios de cuidada arquitectura y con escaleras decoradas con ricas enyeserías. Por entonces, las Torres Miradores, lugares de ocio y observatorios del movimiento marítimo en el entorno urbano, se convierten en los elementos más peculiares de la arquitectura doméstica gaditana. El Hospital de Nuestra Señora del Carmen constituye una muestra singular de los enrasgos propios de la arquitectura barroca gaditana del 700. Al amplio y diáfano patio de esbeltas columnas, se abre una de las mejores escaleras del barroco andaluz, cuyo espacio, sabiamente articulado en dobles tramos, nos permite disfrutar de un variado horizonte arquitectónico. Las construcciones de tipo religioso también proliferaron de forma extraordinaria en el Cádiz barroco. El carácter de puente con América atrajo a numerosas órdenes, y los comerciantes más importantes, animados por la religiosidad de la época, apoyaron con sus aportaciones económicas la construcción o reforma de iglesias y conventos, donde tenían capillas propias con criptas de enterramiento. Los templos eran decorados con yeserías, azulejos y tallas, y estaban presididos por costosos retablos de mármol, importados, al igual que las portadas, desde Italia. Uno de los más destacados, el de la Iglesia del Convento de Santo Domingo, realizado en Génova a finales del siglo XVII, va articulado por grandes columnas salomónicas, entre las que se disponen expresivas esculturas también en mármol. Más frecuentes son los de madera dorada, de los que Cádiz conserva un importante conjunto, a través de cuyos diseños podemos seguir la evolución del barroco hasta sus fases finales, como el rococó del Convento del Carmen. Poco después de instalado el monopolio comercial en la ciudad, pudo afrontarse la ambiciosa empresa de levantar una nueva catedral, cuyo diseño original, realizado por Vicente Acero, muestra la plenitud barroca del momento, en magistral síntesis entre tradición hispánica y soluciones propias de la arquitectura italiana. Acero, que era un experto cantero, trabajó en las catedrales de Guadix y Granada, donde se familiarizó con la obra renacentista de Diego de Siloe. El diseño del templo gaditano tiene importantes ecos de ambos edificios, pero la gran aportación es el intenso movimiento inspirado en los grandes arquitectos del barroco italiano, que domina todo el interior y fachada principal. En ella, los muros se quiebran con acusados perfiles curvos, poco habituales en la arquitectura bajo andaluza de la época. Pero el carácter abierto de Cádiz facilitó la difusión de las ideas ilustradas, contrarias al barroco, y la catedral se convirtió en fiel reflejo de esos cambios acaecidos durante la segunda mitad del siglo XVIII. A mediados de siglo, Torcuato Cayón incorporó ciertas reformas para adaptar el diseño al gusto academicista, y posteriormente, Manuel Machuca, ya a finales de siglo, proyectó nuevas torres y un remate para el cuerpo central, según modelos plenamente clásicos. En el antiguo hospicio, obra también de Cayón, concebido con un diseño que refleja de forma contundente la sobriedad de los nuevos cánones, encontramos aún ecos del último barroco gaditano, sobre todo en el trazado de algunas ventanas inspiradas en la obra de la catedral. Especial monumentalidad tiene el patio, organizado en torno a la sobria fachada pétrea de la iglesia, que ocupa uno de sus frentes. En la fundación de la Academia de las Tres Nobles Artes, en 1789, culmina el proceso hacia el clasicismo, al forjarse en ella una importante escuela local de arquitectura, encabezada por Torcuato Benjumeda. Tres años después, el ayuntamiento gaditano publicó las primeras ordenanzas municipales. Cádiz, con preferencia a otra ciudad del reino, debe esmerarse en el buen aspecto de los edificios, pues es la que más ven los extranjeros, por razón de su comercio y ventajas marítimas. Las torres, esa parte inútil destinada a entretenimiento y curiosidad, y no a la comodidad y uso de las casas, deben dejar de construirse en lo sucesivo. Se suprimen enteramente los adornos que se opongan a las reglas de arquitectura. Las fachadas de las casas se deben ajustar al orden sencillo de la arquitectura, teniendo presente las proporciones entre las distintas partes que la forman. Edificios públicos importantes como la aduana, ayuntamiento o cárcel real, ejemplifican las nuevas normas, y contribuyen a ofrecer la imagen de ciudad culta y moderna deseada por los ilustrados. Al igual que la catedral, otras construcciones en religiosas como la pequeña iglesia de San Pablo, asumen también las corrientes estéticas propuestas por las academias. Se abandonan adornos superfluos. Los órdenes arquitectónicos son utilizados con mayor rigor, y retablos de mármoles desplazan a los tradicionales de madera dorada. El conjunto formado por la Parroquia del Rosario y la Contigua Santa Cueva ofrecen un excepcional ejemplo donde podemos contemplar los mejores logros de la época. Todos estos cambios, acaecidos fundamentalmente durante las últimas décadas del siglo XVIII, hicieron de Cádiz una ciudad más racional y uniforme, aunque el nuevo espíritu nacido de la Ilustración no consiguió anular en su totalidad la fuerza barroca de los años pretéritos. 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 Gracias.